El equipo hizo un buen trabajo, nos encontramos con un gol muy tempranero, enseguida vino el empate, entonces eso creo que alertó más el juego. Tuvimos nuestros momentos a favor, nuestros momentos en contra y aprovechamos bien lo que sabíamos que podíamos utilizar en contra del American. Nos salió bien, cuando un partido lo ganás contra un rival como este, con la solidez y la estructura que tiene, obviamente terminás contento, pero como le dije a los chicos, terminando el partido ahí en el vestidor, hay que seguir creciendo, hay que seguir sumando. El torneo todavía está corto en relación a definirse situaciones, entonces tenemos que seguir pensando en esa mejora constante, paulatina. El grupo lo tiene, tiene esa humildad sobre el trabajo, esa humildad sobre lo que quiere y creo que es el plano fundamental hoy que nos tiene muy bien, nos tiene contentos. Hay momentos donde uno tiene que cuidar el resultado y manejar el partido cuando se está poniendo en fase defensiva y las situaciones están en contra. Pero siempre son buenos partidos y hoy hacemos un análisis, jugamos contra un equipo muy poderoso, que tiene una gran estructura, un grande, pero nosotros nos plantamos la cancha como grandes también. No exhibimos a nadie, al contrario, creo que exhibimos el trabajo que hacemos, la convicción que tenemos, el deseo de salir adelante, el deseo de alejarnos de esta situación que en algún momento equivocamos el camino y nos puso en aprieto. Entonces, hoy si algo exhibió el Toluca en la cancha, es un buen fútbol por momentos y un deseo de seguir estando arriba. Vestir esta camiseta implica no solamente un orgullo, un honor, sino una responsabilidad tremenda. Y así lo están haciendo los chicos, eso es lo que se exhibió hoy. Bueno, Toluca aprovechó muy bien sus momentos, ¿no? Marcó muy rápido, nos marcó muy rápido la salida de un córner en el primer tiempo y luego que lo empatamos y estábamos en partido, nos volvió a marcar bastante rápido, ¿no? Entonces, eso evidentemente puso el partido de cara para ellos. Así que ellos aprovecharon bien sus momentos y luego se manejaron con oficio en el segundo tiempo cuando, en el momento que quedaron con uno menos o los minutos que quedaron con uno menos hasta que luego se igualó otra vez con la expulsión de Cáceres. Y justo en el momento que se quedaron con uno menos nos volvieron a marcar. O sea que tuvieron mucho timing, manejaron bien el partido y lo ganaron bien. La verdad que sí, estos partidos se ganan de esta manera. Estos partidos son clásicos, también ellos tienen muy buenos jugadores y hoy nos llevamos tres puntos merecidos. Muy contentos, ¿verdad? Por estar sumando, estar aportando al equipo y estoy muy feliz, como te dije. Creo que el grupo merece, estamos trabajando súper bien y esperemos seguir por este patamar que tenemos, en tres días tenemos partidos muy importantes. Creo que redondeamos un partido muy correcto. Trabajamos desde el minuto cero hasta el minuto noventa y seis y creo que el equipo mereció ganar este partido. Sí, lo importante fue que sumó, el equipo estaba muy bien preparado y se vio creo que dentro de la cancha mantuvo un orden que fue lo principal. La gloria es de Dios y bueno, también todo el equipo hizo un gran esfuerzo. Sin todo el equipo no hubiéramos sumado esos tres puntos. Que confíen, que este Toluca está para grandes cosas.